¡Muy buenas a todos y muchachadas! Estamos en un nuevo vídeo más de Starcraft 2 Hero of the Swarm. Aquí Arpy Man desde Gunner Games. Estamos muy cerca ya de ir a por Menks. Llevo y muerte. Inhabilitar el alma del dominio. Y no nos dan nada ya. ¡Claro! He hecho cosas terribles y magníficas, es cierto. Y las volvería a hacer. Para proteger a la humanidad de monstruos como tú. ¡Claro! Tus palabras son veneno, Arturus. Pero no te salvarán esta vez. Bueno, tengo otras armas. Solo quería despedirme, Kerygan. Están erradicando a las prolas más alejadas. Los Terran han desplegado un destructor. Sí, corrompe nuestra mente de golpea y nos aniquila. El campo mata rápido a cualquier zar que entre. De acuerdo. Escuchadme todos. El dominio iniciará un asalto de forma inminente. Una distracción. Para evitar que nos ocupemos del destructor, sí. 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 Y dejaremos que piensen que ha funcionado. Zagara, tu guía al enjambre en la parte central. Estukov, encárgate de los flancos. Dejaka. Es tu momento. La máquina utiliza el vínculo sí único que compartís. Pero yo no tengo conexión, sí. No, la necesito. Correcto. Exacto. Reúne a tu manada. Durante esta misión contra Zagara, ¿sacargaña de Jaka? Vale. Va a molar, va a molar. A ver qué tal es de Jaka como héroe. O sea, no los mata directamente. Los va quemando. Vale. Va a destrozar al enjambre. Hay que desactivar el campo ya. Dejaka. Esta es la base principal del destructor, sí. Vamos a desconectarla para siempre. El destructor, sí, utiliza los vínculos de energía para aumentar su alcance. Si los deshabilitamos, desactivaremos el campo temporalmente. Este campo no me supone una amenaza. Eliminaré ese vínculo yo mismo. Cuando el campo esté desactivado, dirigiré el enjambre y destruiré sus defensas. Entonces es hora de actuar. Matar. A ver, se puede curar. ¿Qué es eso, criatura? Vigilo. Sí. Yo sigo. La esencia. Hay una máquina terranoculta arriba. La destruiré. Más esencia. Hay una máquina terranoculta. ¡Ferg! ¿Qué? No es posible. Ah, pero no es ese muy fuerte, que digamos. Tampoco. debo irme y reunir mi manada volveremos y destruiremos el próximo vínculo el campo destructor ha caído prepara una colmena para luchar el destructor si está dirigiendo energía el campo se reactivará en breve manténme informada del progreso isa mientras aplastaré al dolor ha llegado un pedazo de base atacar mientras el campo está desactivado necesitamos más minerales hablamos deberíamos mutar más unidades que ataquen a unidades voladoras si mutamos hidraliscos o mutaliscos podremos destruir las unidades voladoras del enemigo el campo se activa 6 minutos vale el campo se activa 6 minutos cuanto antes mejor matandos a todos el enjambre se ha enfrentado al enemigo a que sigan recogiendo cristaliscos necesitamos más humedad la muerte es mi vida pero por ahora que Rigan puede sobra con todo que yo no quiero nos incluye el salvaje y yo soy un salvaje lo consumimos todo si Todo. Enseguida. Lugula tu miedo. Necesitamos más minerales. Tu reino. Siente la furia del enjambre. Atacan a vuestra reina. Vamos a montar defensas aquí. Si, si tengo una fuerza de evolución. Vamos a montar defensas. Vamos a montar defensas. No. No. No hay ningún problema. Necesitamos más minerales, necesitamos más minerales. Nos adaptamos. Apártate de mi camino. No tenemos límites. El enjambre se ha enfrentado al enemigo. Habla. Conseguir. ¿Qué pasa ahora? Nuestras tropas están siendo atacadas. Pico de energía detectado. El campo destructor se activará por ahora. No sé qué pasará entonces. Queda un minuto todavía. Me exupirá. La verdad será que todas las fuerzas regresen a la colmena. No tenemos límites. Nuestras tropas están siendo atacadas. Necesitamos más raspes, Peno. ¡No! No tenemos límites. No tenemos límites. Nuestras tropas están siendo atacadas. Necesitamos más raspes, Peno. ¡No! 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 Tu reino, escuche. A ver. Por destruir el vínculo, yo escucho, yo sigo. La máquina apesta a fuego y muerte, debo arrastrarla hasta mí. Estoy herido, debo sanarme. Que igual me la destruye esta, no sé. Me haré con la esencia. La esencia, lo haré con los hijos. Los hijos. Matar. Habla. Habla. Sí. Limitación. Completada. Cierta. La manga esencial. Cierta. Fenusa. ¿Qué pasa ahora? Bien, con el resto. Nuestras tropas están siendo atacadas. He completado mi tarea. Ahora regresaré. Vamos a mover. Hemos desactivado el campo. 5 minutos. Tu reina escucha. Mutación completada. Enseguida. Acepta la muerte. Habla. Atacan a vuestra reina. La verdad es. La verdad es. Este mundo es. Mi amor. Tanto antes mejor. Matalo. Ahora tenemos 5 minutos. Tanto antes. Atacan a vuestra reina. Ha llegado el momento. Nuestra conquista continúa Este mundo es Mutación completada Necesitamos más gas, Vespeno Nuestras tropas están siendo atacadas ¿Qué pasa ahora? Enseguida Siente la furia del enjambre No tengo otra alternativa Lo consumimos todo Enfanto lo quiero Necesitamos Mira la mutación Completada Ha llegado ataque nuclear detectado ¿Qué pasa ahora? Habla Así lo consumimos El enjambre se ha enfrentado al enemigo Vamo' Nuestras tropas están siendo atacadas Miren El cambio destructor Sí, se reactivará pronto Me sufrirá Nuestras tropas están siendo atacadas ¿Qué pasa ahora? No tengo otra alternativa. Ha llegado el momento. Un momento, un momentico. Retirada. Retirada. Voy a esperar a que salga lo siguiente. No voy a llegar a tiempo. Solo queda un vínculo de energía. Destruyelo. Terran, volveremos a destrozar vuestra arma. Venimos a por el vínculo de energía. ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? Recoged su esencia. Alerta. El enjambre no puede soportar el campo destructor. Debemos retirar nuestras puertas. Se acercan puertas primigenias. Nadie congreso. Hola, hola, hola. Más esencial. ¡Tú eres! ¡No! 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 Estas tropas están siendo atacadas. ¡No! 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 Estas tropas están siendo atacadas. ¡No! Tentas. Estas tropas están siendo atacadas. Vigilo. Muchos enemigos. ¡No! Estas tropas están siendo atacadas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Nagilo! ¡Yo recalaré tanta esencia! ¡El camino! ¡Me irá! ¡Se acercan más puertas primigenias! ¡El camino llegará! ¡La esencia fluye! ¡Yo la sigo! ¡Esencia! Uy, 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 que se está... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo sigo! ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡Yay! ¡No! 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 He completado mi tarea. Ahora regresaré. Ahora con todo el mogollón al ataque. El campo destructor Silly se ha desactivado de forma permanente. No descansaremos hasta destruir la base. ¡Todos al ataque! ¡Por el enjambre! El enjambre lo puede todo. Los vínculos han sido destruidos. Matad a los Terran. Recoge su esencia. La de Haka también se viene con nosotros. Matadlos a todos. Enseguida. Nuestras tropas están siendo atacadas. Tres tropas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Y hoy... Campo de minerales sabotados. Campo de minerales sabotados. Ahí ya está. Conseguido. Hemos acabado con el destructor Silly. Bien. Zagara. Informa. Ahora estamos expulsando el dominio hacia el sector imperial. ¿Esta es tu mejor carta, Mengs? Fantástico. Bueno. Bueno, pues nos vamos acercando ya al final. Mengs va a morir. Va a morir. Por ahora este ha sido todo muy fácil. No sé, pero es que tampoco me atrevo a jugar tan difícil. No, 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 no. ¿Lo notas, Mengs? Todos tus pedales, mentiras y manipulaciones se rompen en pedazos. Como ese redame la otra. Todo el dolor que has causado volverá a ti. Ocurra lo que ocurra. Estoy lista, mi reina. Aunque fracasemos y muramos en esta batalla. Ya hemos conseguido lo imposible. Hemos eliminado el poder de Mengs. Corresponde a los Terran aprovechar esta oportunidad. Eso no afecta en nada al futuro del Enjambre. Cierto, pero aún quedan madres de la Prole en órbita con sus Leviatanes. El Enjambre continuará, pase lo que pase. Y cambiará. Para siempre. Recordaré lo que me has dicho, mi reino. Pero la hora de las palabras ha pasado. Es hora de matar. Tienes razón, Zagara. No querría a ninguna otra como segunda al mando. Ay, qué bonito. Me ha servido bien de Hakka. Recojo mucha esencia acompañándote. Me alegro. Aún te necesito en mi enjambre. La esencia aún fluye. Yo sigo cambiando. Yo que sigo. Ya basta de charla. Es hora de pasar a la acción. Dentro de una hora, o Arturus Menz muere. O muero yo. Si vivo, partiré en busca de amor. El Zaynaga ha caído. Un ser de poder increíble. En cráibola. No podemos ganar. Entonces, ¿por qué luchar? Porque la única alternativa es rendirnos y morir. Rendirse no es una opción. Entonces, ¿lucharemos contra un dios hasta el final? Parece una muerte digna. Estoy contigo. Abazur, algunas palabras finales. El enjambre se ha transformado en un arma poderosa, gran líder. ¿Gran líder? Abazur, todo lo que he hecho por el enjambre ha sido para vengarme. Reina determina propósito. Al cambiar propósito, enjambre cambia. Es nuestra función. ¿Sabes? A veces no eres tan malo, Abazur. Confuso. Y hasta estar a tu... Conversación de mierda. Pero, bueno. Grabamos. Y no sé, igual el siguiente nivel será el último, no lo sé. Pero lo veremos ahora en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora!